Yo, gracias a esta beca, he podido acceder al Máster de Acceso a la Abogacía y cumplir mis sueños. Soy Carmen, soy de Medina del Río Seco. He estudiado Derecho en esta facultad, en la Universidad de Valladolid. No me conformaba con el papel que ejercía la mujer gitana, de dedicarse solo al hogar. Yo creía que se podía acceder a más y que eso, bueno, dependía de nosotros. Entonces, por eso quise estudiar Derecho, para defender los derechos de las mujeres y de la comunidad gitana. Hola, soy Dolores Romero. Nací en Arjona, un pueblo de Jaén. Soy licenciada en Administración y Dirección de Empresa. Yo, gracias a esta beca, he podido seguir formándome. Usando el Máster que imparte la Universidad de Burgos, el Manager Business Administration. Una mujer gitana española haciendo un Máster. No sé si piensan que soy o de la India, o de México, o colombiana. Me llamo Carmen, estudio Pedagogía en la Universidad de Oviedo y actualmente estoy estudiando un Máster de Investigación en la Universidad de León. A mí, si no me hubiesen apoyado, no hubiese llegado hasta donde estoy ahora. Soy la quinta de cinco hermanas y un hermano pequeño y soy la única que ha estudiado, estudió superiores. Gracias a la beca he podido estudiar en otra ciudad. Es una experiencia que me encanta, la verdad. Soy Rosario Lozano, más conocida como Colina. Nos encontramos en el campus universitario de León, en la Facultad de Educación, donde estoy estudiando un Máster en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación. Ha sido una gran oportunidad. Tenía claro que quería seguir formándome, no sabía en qué. Y un Máster, la verdad es que no lo había visto como muy dentro de mis opciones. Se me iba de las manos invertir económicamente en la matrícula, el cambio de ciudad. Y justo me comentaron esta beca, así que fue perfecto, fue genial. Era lo que necesitaba. Con esta beca he podido volver a posicionarme con perspectiva de alumna, ampliando mi formación como futura docente. Antes de comenzar hice Educación Primaria con la mención en inglés y anteriormente Integración Social, el ciclo de formación profesional. Gracias a esta beca en un posible futuro pueda tener opciones de hacer el doctorado. Ella puede llegar a ser lo que se proponga, eso puede llegar a ser. Yo quería que mis hijas estudiaran y es lo que he querido siempre. Y es un ejemplo para las demás. Pueden decir las madres, mira, estudia como la coli. Para mí es un orgullo, por supuesto que sí. Mis primos carnales nada más lo vacilan entre ellos. Y va cuando estamos, la hija de este, pues es maestra. Y para ellos es un orgullo, lo dicen. Te ha dado un valor, más que a sus hijas. Porque como han estudiado, pues, en vida habla de sus hijas, hablan de su prima. Ayúdanos para que haya cada vez más gitanas universitarias. Y el papel de la familia es fundamental. Este mensaje va prioritariamente a los padres. Que les digo que motiven a sus hijos a que sigan estudiando y que fundamentalmente les apoyen. Gracias a esta vez que he podido seguir sirviendo de inspiración para muchas niñas gitanas. Para muchas de mis primas, de mi familia. Pues ellas son Lidia y Jordana. Son mis primas y además han sido mis alumnas del programa de refuerzo educativo Promociona. Ellas están en segundo y tercero de la ESU. Lo que más me gusta de Colina es que es una chica sin miedos y que va hasta el final. Lo que más me inspira de Colina es que ha conseguido cumplir su sueño. Quiero estudiar y hacer lo que yo quiero. Sin depender de nadie. Cuando dices que eres gitana en la universidad, te asombran un poco pero te observan en cómo actúas. Claro, tú las intentas decir yo soy gitana como cualquier otra. Solamente que estudio. Ayúdanos para que cada vez pueda haber más gitana universitaria. Lo que me inspira de mi hermana es la fuerza que ha tenido para estudiar. Ella siempre ha querido estudiar y siempre ha querido ir a más ella. No se quedaba ahí y decir bueno hasta aquí no. Ella no tiene límite. La verdad que lo que esperamos para mi hermana ante todo es que sea feliz. Que sea muy feliz, que consiga su sueño y verla en los tribunales. Sería un orgullo muy grande para mí y para mis padres verla en un tribunal, ejercer. Ayúdanos para que cada vez haya más mujeres gitanas universitarias. Gracias a esta amiga también he podido retroalimentarme tanto en positivo como en negativo. Poder conocer todavía más estereotipos que yo no conocía según mi cultura. Pero después también me ha servido para poder augmentarlos y desmontarles todos esos tipos de estereotipos y prejuicios. Tenemos ahora una profesión del mundo gitano mucho más real de que podíamos tener antes. Mi mente está mucho más abierta. Como que antes ya tenía más miedo al pueblo gitano y en general a las culturas que desconoces y actualmente no. La suerte que he tenido es que nada más que acabé la carrera pude trabajar en la Fundación Secretaria Gitana gracias a mis estudios. Cuando empecé con estas chicas, primero me dijeron que no parecía gitana. Y me lo preguntaban, pero es gitana. Y yo, sí, sí. Y yo, Ale, ¿y cuánto tiempo has estudiado? Y cómo lo has hecho? Y tus padres y tu familia. Y el por qué. Pues me gustaría decirle a la niña gitana que todavía están a tiempo de estudiar. Que van a ser todos beneficios para su futuro. Que van a poder tener una mejor vida. No solo para encontrar un trabajo, sino para ser más feliz también. Y que mucho ánimo y mucha fuerza que aunque el camino sea difícil, va a merecer la pena. Ayúdanos para que cada vez haya más mujeres universitarias gitanas. Es como si a ti te dicen no y te quedas así, ¿vale? Pero si a ti te dicen no y tú das una razón para ser que sí, si te quieren, te van a apoyar. Para mí es un gran proyecto para ayudar a las mujeres gitanas. Para decir que se puede, que si tú te esfuerzas y lo quieres vas a poder. Yo cada vez que hablo con mi madre sobre esto, yo le digo que yo cuando acabe y trabaje, yo me quiero independizar. Sea con pareja o sin pareja. Y ella me dice, no, sin pareja no te vas de casa. Y yo, sí que me voy de casa. Ayúdanos a que cada vez haya más mujeres gitanas universitarias. Y yo, sí que me voy de casa.